...el tono del estribillo, a que te llegues. O sea, dime, eso, ¿qué más tú lo puedes hacer? Decime también. Si, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Una vez que he sido así, te lo diré, sinceramente. Viví en la ciudad y no encontré jamás solteras. Si bien, dueño fue a mi manera. Me lloré a tu amor, que para mí fuera importante. Un beso de la flor y lo mejor de cada día. No sé si más que otro cualquiera. Si bien, dueño fue a mi manera. Si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera. No sé si bien, dueño fue a mi manera.